¿Qué pasa si el personaje moría? Con gratitud, porque Manuel venía por una temporada, terminó siendo la segunda y terminó también siendo parte importante de la tercera. Entonces, estoy muy contento por todo lo que pasó. Nayden está tan mal que no puede estar peor. Saludos de mi parte a la huerca sana, postre. Saludos de mi parte a la huerca sana. Saludos de mi parte a la huerta sana. ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero!